Menos estado burocrático más estado comunitario, Uribe sobre los cinco viceministerios del Ministerio de la Igualdad. La oposición cuestionó de forma vehemente el gasto que requería la conformación de esos puestos en ese ministerio, catalogándolos como burocráticos. Aunque el presidente Gustavo Petro no ha dado a conocer los nombres de los viceministros que eran parte del Ministerio de la Igualdad, desde el gobierno se ultiman detalles presupuestarios para que sean una realidad. El personal, la capacidad y cómo se valora el impacto de este ministerio son factores que también se están definiendo para que esta promesa de campaña de jefe de Estado se ejecute. El anuncio lo hizo el mismo presidente Petro durante el primer Consejo de Seguridad sobre Violencia de Género realizado en Medellín el martes 6 de junio. Allí también el mandatario afirmó que este ministerio contará con cinco viceministros que se centrarán en el trabajo con las mujeres, los jóvenes, la población LGTBI, las personas con discapacidad y un último sin dependir aún. De modo que cada viceministro trabajará específicamente por uno de estos temas mencionados. Además, el presidente aclaró que aunque todavía no se conocen los nombres de los futuros funcionarios, ya el tema está muy adelantado para que sea una realidad. Sin embargo, este anuncio no fue muy bien recibido por algunos sectores, sobre todo el de la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, quien expresó su inconformismo por medio de un trino en Twitter. Allí el expresidente afirmó que esto solo crea cargos burocráticos que no le van a traer ningún beneficio al país. Por otro lado, el representante de la Cámara, Miguel Polo, también mostró su inconformismo tras el anuncio del presidente Petro sobre el futuro de este ministerio de la Igualdad, en que contribuye a tener un viceministro LGBTIQ de la Mujer, de la Juventud y un viceministro discapacitados al desarrollo del país. Esto no es más que la instrumentalización de Petro y Francia de estas poblaciones para tener más burocracia que repartir, al igual que en el Fondo Nacional del Ahorro, quien paga la cuenta, el pueblo trabajador, afirmó Polo Polo. Por último, el viceministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, también se pronunció sobre este anuncio y escribió, sin que viceministros, no tiene lógica operativa organizacional ni presupuestal, debilita y diluye por completo su opinión y misión. De malas, concluyó Cárdenas.